En Río Cuarto, competencia. Se preparan para las olimpiadas bomberiles. Las actividades comenzarán el próximo sábado en el anfiteatro del Parque Sarmiento. Se trata de la quinta edición de la instancia provincial de habilidades en esta disciplina. A nivel provincia, precios por las nubes. Desde FEDECOM, la Federación Comercial de Córdoba, advirtieron que los supermercados fueron los primeros en remarcar precios tras la corrida cambiaria de esta semana y sostuvo que la clave estará en que se pueda domar la cotización del dólar. A nivel nacional, salario mínimo. De cara a la convocatoria del Consejo Nacional del Salario para el próximo jueves 22 de agosto, la CGT anunció que exigirá un incremento del ingreso mínimo vital y móvil en rigor del monto de la canasta básica total que en junio se estableció el índec de 31.148 pesos.